en la pista lote número 89 son dos machos de levante el peso total para ellos es de 570 kilos el promedio para cada uno de 285 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 8 mil pesos por kilo pesados a las 12 y 19 de la tarde lote número 89